Pide o mi caniza, papi a un papi a dos Homber nantapandino Kiko Ayayay Homber se gaya Luka Homber se gaya Luka Homber se gaya Luka La queremos, la queremos Homber se gaya Luka Homber se gaya Luka Homber se gaya Luka La queremos, la queremos Eso más que el ribamudo Tantas piernas judino Tanto se gaya Se es verdad, tanta papia Tanta gente sincera Se es verdad, honesto Papi a un papi a dos Homber nantapandino Homber se gaya Luka 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 Homber se gaya Luka La queremos, la queremos Luka Luka La chusa gaya Luka Homber se gaya Luka La queremos, la queremos Luka Luka ¡Vale! 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 ¡Fueyase, fueyase! ¡Fueyase, fueyase! ¡Fueyase, fueyase! L zuz, al Chainalmi o tu número satores y yo que no te la loba grisis de ti no te la ves y yo no te la voy a decir que tú desvanecdios y yo no siento la vuelta de ti no te la ves Okey, mamíra, mamíra, sí sí y a percer la vida Atamakí, atamakí, una vuelta Atamakí, atamakí una vuelta Atamakí, atamakí, atamakí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!